Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Comenzamos el tiempo de tertulia en el braserillo. En este martes ya 4 de julio, por cierto, 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos y día en el que Corea del Norte ha lanzado un aviso. Simplemente por si alguien lo quiere comentar, aunque alguno no estará muy a favor de la celebración de la independencia de Estados Unidos, no sé. ¿Me miras a mí? Claro, por Podemos. Bueno, primero presentaré. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenas noches y gracias por invitarme. Luego hablamos, luego hablamos. Fíjate, algunos lo celebran todavía después de muchos años y otros extremos no lo celebran. Nacido el patro de julio. ¿Por qué será? Bueno, era un pequeño paréntesis para meter un poco de... Sí, sí, además como estamos pocos. Claro, como estamos pocos hay que sacarte más. Datos del paro. José Luis, has bajado el paro este mes. Ya lo sé. Ya lo sabes. En 100.000. Los has contratado tú solo. Yo solo. Pero si era normal. O sea, que son datos que ya se esperaban. El turismo, el turismo ha subido a lo bestia por todas las burradas que hacen en otros países de nuestro otro lado del Mediterráneo. ¿En torno? Sí, de nuestro entorno. Y lógicamente la gente va buscando la tranquilidad y le pueden comer de nuestras playas y demás. Con lo cual hay que atenderles. Llevo el tiempo. Llevo el tiempo. Porque vamos a tener problemas de abastecimiento de aguas. Pues lógicamente tienen que subir. Lo que más me ha chocado o más me ha del dato es las afiliaciones a la Seguridad Social. Que han sido muy altas. Eso sí que es un dato a tener en cuenta que han sido 89.000 me parece. 80 y tantas mil. Bueno, el Partido Socialista se ha propuesto rehabilitar todas las viviendas financiadas 100%. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué habéis hecho? Bueno, rehabilitar todas las viviendas. ¿Habéis que comprar los bancos? No. Ya no os gustaría. ¿El parque? No, de lo que se trata es de ayudar a la gente que quiera rehabilitar su vivienda a que lo pueda hacer sin tener problemas ni de liquidez ni de poder afrontar una inversión que pueda suponer algo por encima de sus posibilidades reales. Y por lo tanto yo creo que en ese caso el gobierno de Emiliano García Page yo creo que ha sido bastante activo en este caso. Y sobre todo además teniendo en cuenta que esto es un primer avance por decirlo de alguna manera. Porque está todavía por delante el plan nacional de vivienda que llevamos un año de retraso en estos momentos. Y que eso sí que puede suponer una inyección importante porque ahora mismo en este plan estamos hablando de 2.700.000 euros si no recuerdo mal de memoria. Pero lo que supondría ese plan nacional de vivienda, la parte que le correspondería a Castilla-La Mancha para poder afrontar este tipo de inversiones estamos hablando de 7 millones y pico. Por lo tanto yo creo que es una cuestión muy importante teniendo en cuenta además que el parque de viviendas en Castilla-La Mancha pues es el que es. Y hay muchos sitios donde además las comunidades de vecinos pues necesitan que se les ayude por ejemplo para algo tan elemental como es poder poner un ascensor. Porque hay gente mayor que vive en ese bloque y que es un cuarto piso y no tienen ascensor para poder subir no ya el cuarto sino el segundo o el primero. Por cierto Ciudadanos, se reunieron ustedes con Pedro Sánchez que ahora prevé una reunión con Rajoy hasta con el Rey y no sabemos cuándo pero debe de suceder con Emiliano García Paje. Bueno creo que tendrán muchas cosas de las que hablar Emiliano García Paje y Pedro Sánchez después de todo lo que se han dicho. El gran problema que han generado en Castilla-La Mancha es una ruptura brutal del Partido Socialista en Castilla-La Mancha aunque luego ellos nos vendan el mensaje de unidad y delante de las cámaras pues todos sonrían y se ven palmaditas. Pero se han dicho unos a otros auténticas barbaridades y esas barbaridades evidentemente no se van a poder olvidar ni se van a poder cerrar en un corto espacio de tiempo. Al señor Emiliano García Paje le han dicho que dimitan varios cargos electos del Partido Socialista incluso después de cuando salió elegido el señor Sánchez el portavoz del Ayuntamiento de Guadalajara les pidió cuentas tanto a Emiliano García Paje como al secretario provincial en este caso de Guadalajara Pablo Bellido. Creo que tienen mucho de que hablar creo que sería un error que aplicara el mismo criterio de pulir rivales que está aplicando Sánchez en otros aspectos y en otros lugares y que lo estamos viendo. En Castilla-La Mancha estimamos que sería un error entrar como se dice en elefante en cacharrería lo que deberían luchar es ponerse de acuerdo y empezar a luchar por los presupuestos y por ponerse de acuerdo con el resto de los otros dos partidos que tienen en las cortes. Entendemos que esa sería la prioridad. Una cosa que desde el principio hemos reprochado desde Ciudadanos al gobierno del señor Paje ha sido su parálisis que por mucho que digan que no hay manifestaciones del propio señor Paje diciendo que hasta que no llegara tal mes o hasta que no llegara tal otro que no se iba a manifestar sobre una serie de situaciones. Bueno pues ya han llegado los meses, ya se han cerrado las situaciones, ya se han acabado sus asambleas, ya ha salido elegido Pedro Sánchez que está de turné con el resto de responsables políticos del país. Bueno pues ahora sí que sería interesante que se centraran un poco en Castilla-La Mancha. Bien pues de todo esto vamos a hablar, hemos hecho un resumen preguntando a nuestros contertulios y bueno nos vamos a centrar en el primer dato, el paro. Hemos escuchado José Luis, José Manuel, datos del paro, 9.200, José Miguel, perdón. Ve cómo me cambian el nombre. José Miguel, José Miguel. No, yo creo que el dato es muy interesante pero todas las cosas tienen un pero, un pero que es la falta de una certeza en las personas que tienen esos contratos de trabajo, la precariedad, por decirlo en palabras que todo el mundo entenderemos. A mí me gusta mucho el dato, más que del paro, me gusta el dato de la afiliación a la seguridad social porque ese yo creo que es más significativo, yo creo que es más importante fundamentalmente por algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo que es que la tesorería de la seguridad social, en definitiva, las pensiones, con lo que se van a pagar las pensiones en un futuro, pues está en una situación en estos momentos de prácticamente de quiebra técnica donde el gobierno ha tenido que pedir un préstamo a una entidad bancaria para poder afrontar la paga extra. Eso es lo que es preocupante y para eso necesitamos más cotizantes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en estos momentos los salarios que hay en este país son muy precarios, son ínfimos y por lo tanto las cotizaciones a la seguridad social son mínimas y ese es un problema que debemos de afrontar. Yo esta mañana oí a la ministra de Empleo lanzar un nórdago, vamos, un nórdago, una recomendación a los empresarios en el sentido de que había que empezar a plantearse la subida de los salarios. Bienvenido sea, bienvenido sea esa recomendación, pero también la propia ministra de Empleo de este país debería hacerlo eso en el Consejo de Ministros y hablar de un colectivo muy importante que hay en este país, que son los funcionarios, donde se les ha subido lo que se les ha subido en los presupuestos generales del Estado de este año y a los propios pensionistas también lo que se les ha subido en los presupuestos de este año. Y yo estoy convencido de que son dos colectivos muy importantes en cuanto al número. Volviendo al principio, la cifra de este año, sí, muy buena, en cuanto que es la época del año en la que estamos y por lo tanto son contratos temporales, ese es el problema real. Si estuviésemos hablando de 98.000 parados menos, pero con contratos de larga duración, no contratos temporales de lo que es la temporada veraniga, pues estaríamos hablando de otra situación totalmente distinta. Iñaki. Bueno, pues yo me he hecho los deberes antes de venir, no soy muy de números y más de letras, pero... Pero has llenado estos papeles. Pero claro, porque me estoy intentando aclarar. Mira, además que, fíjate que lo hago a mano, eh, los que esquivo a Bori, que no, esto ya no se usa. O sea, no, está apuntando a alguna serie de datos. Yo espero que tengo dinero para ordenador. No, eso es, eso es, eso es, porque tú sabes que somos personas que con lo que ganamos aquí en este programa no me tiene nadie. Ya, pero ahí tienes otras cosas para ganar. No me hagas hablar, anda. Sigue. Bueno, no, simplemente que estoy bastante de acuerdo en muchas cosas de las que ha comentado el compañero del Partido Socialista, porque efectivamente todo tiene su parte buena y la lectura negativa, ¿no? Y aquí hay mucha lectura negativa, muchísima. Bueno, no voy a entrar en los datos que había apuntado en cifras concretas, pero en algunas cosas sí. Por ejemplo, en los datos que Eurostat daba sobre los trabajadores pobres, que habla del 13,1%, ¿no? Esto en 2016, que son datos que no se han utilizado, por lo menos en los análisis que yo he oído hoy, que he visto mucho triunfalismo. Tanto triunfalismo por parte del Partido Popular a nivel estatal, como también por parte del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, ¿no? El electrounfalismo ha sido importante. Y yo creo que tenemos que tener un poco de claridad en los conceptos porque hay cosas que se nos escapan. Por ejemplo, elevado sube empleo, lo que decías tú, la precariedad. Evidentemente eso está sucediendo. Nos están tirando, empujando al sector servicios de una manera escandalosa. La calidad de los empleos es muy, muy baja, tan baja como que tenemos ahora mismo, por ejemplo, un sueldo por hora de las mujeres menor de 2,25 euros de media. Este tipo de cosas que no se cuentan y que es, digamos, la letra pequeña de toda esta noticia que se los ha vendido como algo fundamental. Esta mañana una compañera tuya me echaba la bronca en Twitter, la portavoz de Castilla-La Mancha en las Cortes, Blanca, me echaba la bronca porque yo había hecho una pregunta a otro compañero, David, que daba la noticia como buena y yo le preguntaba irónicamente, ¿coincide el número de descenso del paro con el número de suicidios? Y se lo decía sabiendo que era una cosa que se podían interpretar, pero sí lo decía con una gran ironía. No, 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 no lo borría con ñaqui. Quiero explicar esto por un motivo, quiero explicar esto por un motivo. Normalmente uno ya tiene muchos años y no da punta de así ni lo que tú tienes más que yo, tú tienes más que yo de todo. De todos modos, de todos modos, claro decir con esto que a veces huimos del desván, de la parte trasera de las situaciones y miran, tanto la precariedad laboral como el paro que son cuestiones que están ahí, aunque se quieran ahora vender como grandes logros arrastra a muchísimas personas a situaciones tremendas, inclusive al suicidio, que para que sepáis ronda las 5.000 personas al año en el actual año 2016 17, eso es una barbaridad es el doble que los accidentes de tráfico ese tipo de cosas, por eso digo que cuando uno dice algo, aunque sea irónicamente y de forma bruta, que eso es lo que tiene a veces la ironía se transmite como sarcasmo, pero es porque efectivamente detrás hay un problema y no me gusta que se mate al mensajero porque no somos críos, somos adultos y cuando escribes un tuit pues evidentemente lo escribes por algo entonces yo quiero transmitir esta sensación que tengo de haber dicho algo correcto, es decir creo que efectivamente tenemos que poner el dedo a la llaga en esa situación, y saliéndome del tema quiero hacer un recuerdo, porque viniendo hacia acá me acabo de enterar que la última desgracia ha sido hoy 52 personas que salieron del norte de África hacia España en una en una lancha como es habitual, pues acaban de llegar hace unas horas a Almería solo tres vivas es decir, 49 han desaparecido en el Mediterráneo, este tipo de cosas de las que no nos gusta hablar y que a veces los políticos solo sacamos lo que favorece al partido del tema el recuerdo a las personas y la condena a los mercenarios que nos meten a las mafias que alguien permite que exista y eso es lo primero que hay que acabar con esas mafias bueno, seguiremos hablando, tenemos mucho tiempo bueno, paro, paro, paro bueno, coincido un poco con la respuesta anteriormente es cierto que no podemos caer en el triunfalismo hay algo que parece evidente ahora nos venden estos datos muy temporales del paro como un gran éxito cuando realmente lo que ha quedado en evidencia es que estos años de Rajoy y los anteriores de José Luis Rodríguez Zapatero han sido un auténtico vamos, han sido un auténtico despilfarro de puestos de trabajo que han ido cayendo uno detrás de otro uno detrás de otro y no han conseguido recuperar la economía yo recuerdo la primera etapa de Rajoy hablaba de la herencia recibida del señor Rodríguez Zapatero bueno, pues ya han pasado seis años casi del señor Rodríguez Zapatero yo creo que la herencia ya la han malgastado los sobrinos y que, hombre, que ya va siendo hora de afrontar la realidad y la realidad es que el Partido Popular a nivel nacional está siendo incapaz de generar un empleo estable y de calidad que al final es de algo que sí que nos podríamos dar la enhorabuena es decir, si estos datos nos traen menos número gordo pero ese número es de un empleo más estable y no de personas en una situación precaria pues sí que sería para estarnos de enhorabuena y esto último nos parece muy importante porque hay una gran cantidad hay un gran porcentaje de la población que tiene trabajo y aún así está en exclusión que es otro tema del cual no se habla es decir, son personas que tienen los pobres con empleo sí, sí, los pobres con empleo que tienen un puesto de trabajo que tienen un salario incluso tienen cierta estabilidad laboral pero están moviéndose en unos beneficios netos que al final hablamos mucho del bruto pero lo que le llega al bolsillo al ciudadano es el neto se están moviendo una persona que gana 900 euros en la Comunidad de Madrid pues Madrid no puede o sea, no puede pagar un alquiler y comer a la vez ya no meterse en una hipoteca eso por hablar de la Comunidad de Madrid que está aquí al lado es decir, el dato del empleo está bien como número gordo está muy bien para que el señor Montoro saque pecho está muy bien para que el señor Rajoy lo venda como base electoral pero es nefasta la situación laboral no hace falta ir a Salamanca es decir, basta con mirar a nuestro entorno a nuestros amigos a nuestros familiares para ver cómo es la situación laboral y no vemos que esta situación tenga visos de cambiar y por último creemos que España tiene un grave problema y al final lo vamos parcheando pero no lo vamos solucionando el problema al que ha llegado la sociedad española es que es un país demasiado caro para el sector servicios pero que no ha hecho nada de inversión en sector de desarrollo ni más de más y con lo cual al final nos hemos quedado en un limbo no sé si coincidirán con ello nuestros contertulios nos hemos quedado en un limbo en el cual Portugal, Turquía o algunas partes de Italia nos pasan por la derecha en el sector servicios mientras que todo el norte de Europa y el centro de Europa nos da una buena lijada en desarrollo ese limbo de los españoles que no han sabido hacia dónde tirar al final creo que pasa factura porque como decía dice sí, la gente viene disfruta de las playas sí, pero ojo es que se van a Croacia que tiene unas playas maravillosas y una cultura maravillosa y es mucho más barato de aquí o a Turquía cuando hay una cierta estabilidad y es más barato que en España o Portugal y es más barato que en España con lo cual creemos que realmente lo que tenemos que ver y lo tenemos que ver en conjuntos españoles es bueno qué clase de economía queremos si queremos la economía del pincho y la caña pues tendremos que tender hacia ello y si queremos realmente una economía solvente en manufactura en software en crear ejes importantes de logística y comunicaciones pues tenemos que ir hacia otro sitio y eso y para ir a esos sitios se necesita pasta dinero yo creo que una cosa no es incompatible con la otra pero bueno si hay dinero para dos cosas perfecto oye yo creo que efectivamente tenéis razón todo lo que habéis expuesto y me parece fenomenal pero aquí se nos está olvidando lo fundamental que lo fundamental es que el sector privado tenga suficiente dinero para generar empleo y empleo de calidad y eso con la enorme crisis que hemos tenido y que hemos padecido por la burbuja inmobiliaria no es posible ahora mismo que me lo expliquen ¿qué ocurre? que estamos en manos de multinacionales estamos aquí abriendo muchísimos grandes superficies y muchas historias pero sin embargo el verdadero motor de este país que ha sido la pequeña y mediana empresa se ha hundido y esa es la jodida grabada verdad y mientras no seamos capaces de reflotarla y tenga el suficiente dinero como para poder pagar sueldos dignos dignos por ejemplo yo que vengo de Francia pues está la vida un 30% más cara pero ganan un 60% más que aquí ¿y el total de sitios mayor? no, no, no tienen un nivel que no es tan exacto como tú lo cuentas yo te cuento igual los dos márgenes pero sí que el parque automovilístico eso significa que ahí tienen un bastón de miedo José Luis que yo te puedo contar que hay personas que están viviendo en Holanda o en Dinamarca que dicen que efectivamente que el salario es muy alto pero ojo se les va igual que aquí yo me tomo una cerveza aquí me cuesta un euro cinco y me tomo allí y son cuatro euros es la misma cerveza y la misma fábrica la Astel esa de Holanda me explico entonces mientras nos convencemos todos los partidos que la pequeña y media empresa esa que ha funcionado también en España esa que nuestros padres tanto han levantado y tal que se ha hundido porque se hundió porque vino el maremán y aquí no hubo un duro para nadie y entonces lógicamente tú pasabas por un comercio de tu barrio de toda la vida que había todos los días unas ventas de 200 euros y no pasaba nadie en un día ni en otro ni en otro y eso hasta ahí mientras eso no seamos capaces podéis hablar del sexo de Los Ángeles pero esto no se va a rematar un detalle además de hostelería donde se está notando el repunte en estos datos de empleo son los talleres mecánicos y curiosos en los talleres mecánicos y por qué llamar atención por el parque tan viejo que tenemos claro porque eso es eso es la señal dices es que claro esta agua la gente aguantando con el ondín en el año en el año 60 y yo te digo yo que viajo a esos dos países por motivos familiares por mis hijos que viven allí entonces tú ves el parque inglés de coches y me da envidia es que te lo juro yo los viejos los deben llevar a Guinea o por ahí a venderlo pero casi todos son nuevos pero unos coches y luego pues que les ves otro tipo de que no ves hombre también los hay pidiendo en la calle sí claro también los hay pidiendo en la calle luego no hay quien lo pero veis otro otro estilo de vida que yo no me puedo mantener que yo no puedo llevar su tren con mi pensión eh desde el estado que tengo ya está y no es mala o sea que quiere decir que aquí ha fallado que la construcción que ha sido lo que nos ha pegado el petaladazo y se ha llevado puesto se ha llevado puesto a todo lo que ha cogido como es lógico porque el que trabajaba en la construcción tenía una pasta impresionante pero fíjate si es que era casi vergonzoso y escandaloso que un tío que salía de de los Llévenes que en una furgonetilla a Madrid a trabajar eh ese se metía todos los meses que me parece genial que fenomenal que se lo trabajaba y lo hacía 6 y 7 mil euros es que es que es de locos es que eso es de locos y nadie puso parche ni PP ni PSOE ni nadie seguimos seguimos empezó con Aznar y seguimos hasta que reventó y eso está todavía por arreglar y hay que arreglarlo señores y hay que arreglarlo sentarse y arreglarlo pero en eso José Luis si me permites un momento hay y probablemente yo esté equivocado pero yo lo veo yo lo veo así cuando se llegó a ese momento que efectivamente la burbuja inmobiliaria tuvo mucho que ver en la historia porque además produjo aparte de esto que tú estarías diciendo ahora algo que para mí es mucho más grave y es que muchos chavales abandonaron los estudios su formación porque veían un dinero pero para qué voy a estar yo estudiando si me puedo ir a trabajar con 18 años y ganar medio millón de pesetas entonces es que el que estudiaba no trabajaba claro esa es la situación por lo tanto luego nos hemos encontrado con un volumen de desempleados muy grande sin formación llegado llegado a ese punto el gobierno tenía yo creo que dos opciones dos opciones una ir al aumento de la productividad por un lado o hacer lo que se hacía antiguamente pero que con la moneda única y con todo esto era imposible de hacer que era la devaluación de la peseta y optó por el camino del medio que era el más sencillo que era devaluar los salarios y hemos llegado a un país donde hay una devaluación de los salarios y un trabajo precario que lo que estamos haciendo es pobres trabajadores pero no pobres desempeñados y escucha que lo más grande y perdona que te corte es que está permitido por tanto por los sindicatos como por los empresarios que han firmado unos convenios leoninos que no sirven para nada que si es que los convenios a raíz de la reforma laboral que llevó adelante el partido popular los convenios no valen para nada los convenios no sirven absolutamente para nada eso no lo han firmado los sindicatos lo que sí que se puede hacer a corto es modificar el salario mínimo interprofesional que al final es un baremo algo se ha modificado es un baremo que tenemos y es un baremo de referencia y luego yo sí que también y a riesgo de ser políticamente correcto como sabéis me da un poco igual yo creo que tenemos que hacer un poco autocrítica es decir que aquí echar toda la culpa al gobierno a los políticos al empresario a los sindicatos no no vamos a mirar la culpa que tiene cada cual es decir yo me niego a pensar que los conciudadanos son idiotas yo me niego a pensar que mis vecinos son tontos de baba y que necesitan a un papá de estado o a un señor que les diga lo que tienen que hacer y llevarles de la mano es decir creo que tenemos que asumir también que en parte la culpa es de cada una de esas personas y que son gente formada de 20 de 30 años de 40 años que han decidido meterse en inversiones y meterse en hipotecas que nadie les obligó a ello irse de una casa que podían pagar a otra casa perdón me recuerdo el discurso de haber que hemos vivido por encima de otra posibilidad este es mi discurso y es tan válido como cualquier otro entonces yo no he visto a nadie poner una pistola en la cabeza para que una pareja que vive en una casa pequeña se compre un chalé no, si el problema no es comprarse el chalé el problema es impotecarse comprando el chalé y dos coches y yo he visto y yo he visto y yo he visto en Guadalajara con la expansión que ha habido en Guadalajara jóvenes jóvenes de 20 años que en vez de ahorrar como a lo mejor hacía vosotros a lo mejor como hacía yo como hacían nuestros padres se compraban un BMW y hemos visto BMW y porches Cayen etc, etc entonces está muy bien echar la culpa a los sindicatos al gobierno y demás pero yo creo que hay que hacer un poco de autocrítica y de educación y hay que hacer un poco distinto ya que te vas a comprar el chalé de paso te doy otro 10 millones más pero que vamos a publicidad ya no volvemos tampoco obligó a nadie bueno pero lo vendría que daba gusto vamos que si no lo cogías parecía tonto que te vas a comprar que te vas a comprar